Le damos la palabra a Ubaldo Carníbal, pastor principal de la Iglesia Catedral de la Fe, vicepresidente de Relaciones de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Muchas gracias por la oportunidad de ser escuchado en este día. Definitivamente el proyecto es inoportuno. Es inoportuno porque es imprudente. Nos expone a defendernos de lo que considerábamos injusto en las calles, arriesgando nuestra salud. ¿Acaso suponían que nos quedaríamos en casa esperando que voten? Es inoportuno porque divide. El presidente dijo que debíamos estar juntos contra el enemigo invisible que nos ataca. Acabar con el River Boca. Para la sociedad esta discusión no es prioridad. Estudios de diversas consultoras explican que figura de las diez primeras detrás de inseguridad, pobreza, pandemia, inflación, economía, corrupción y podría seguir. Ahora, hay dos conceptos que me quiero concentrar. En primer lugar, el aborto mata. Una de las experiencias más sublimes que Dios nos da en esta vida es ver a un hijo llegar al mundo. Yo tuve la oportunidad de presenciar el parto de uno de mis hijos. Seguramente muchos de ustedes, papás y mamás, han tenido la oportunidad. Claro, hay muchas posturas de cuándo se inicia la vida. Pero de lo que todos podemos estar seguros es que si no se interrumpe el ciclo de la vida, un hijo nacerá. Si se lo interrumpe en cualquiera de los estadios, indefectiblemente será un aborto y un aborto siempre será un asesinato. En otras palabras, se trata de una mamá asesinando a su hijo con la ayuda del Estado. Creo que ahora queda más claro que no es un asunto de salud pública si nos damos cuenta que el embarazo no es una enfermedad. Es decir, no es una patología. El objetivo que tiene la salud es preservar la vida y no interrumpirla. Interrumpir es matar. El segundo concepto principal es que hay una mayoría celeste que le dijo y le dice no al aborto, que rechaza este proyecto. Es un valor democrático, constitucional, respetar a las mayorías. Les quiero contar a todos ustedes, quizás algunos saben, este último fin de semana, el sábado 28, se movilizó la mayoría celeste en todo el país. Fueron 528 ciudades donde participaron millones de argentinos que le dicen no a este proyecto de ley. Ustedes saben que la mayoría de las provincias a las que representan son integradas por ciudadanos que defienden la vida, que son celestes. Es una mayoría que se evidencia. Yo no sé cuántos de ustedes miraron el chat desde las 13 horas, desde el mediodía. Está lleno de corazones celestes. Miles de miles en este mismo momento. Gracias a todos por acompañarme en esta tarde. Es claro que se trata de una lucha entre una mayoría federal celeste que crece contra una minoría verde circunscrita en Buenos Aires. El crecimiento celeste ha sido exponencial en estos dos últimos años. En el año 2018, la movilización fue en 117 ciudades y en este año 2020 se ha multiplicado a 528. Este crecimiento se debe a la tremenda incomprensión que se siente. En contraposición, hay un descenso verde. El número de mujeres participantes cada día es menor. Quizás porque hay muchos derechos que en esa lucha ya se han obtenido y que han sido verdaderos avances de las que me siento totalmente gratificado. Porque las hemos acompañado. La batalla contra la violencia de género, la inequidad salarial, la violencia doméstica. Luchamos a la par en la reivindicación de derechos. Un detalle importante que muchos no saben. Nuestras congregaciones están compuestas por un 65% de mujeres. Ellas pelean por esas mismas causas, pero no en el punto del aborto. Diputados y senadores. Se ha despertado un gigante en el 2018. Y la gente tiene un nivel de conocimiento y compromiso mucho mayor. No olvida y no olvidará. No se trata de una advertencia, una provocación. Es una simple descripción muy profunda de lo que sucede. Yo me pregunté por qué tengo hoy la oportunidad de hablar con ustedes. Y no fue así en el 2018. No tuve duda en encontrar la respuesta. Esto es el fruto de la visibilidad de la mayoría celeste. Por eso afirmo de manera contundente. Somos una mayoría celeste que crece contra un sector verde de Buenos Aires que decrece día a día. Tenemos presencia federal en todas las provincias. En cada ciudad, en cada pueblo, por pequeño que sea. Finalmente, no puedo dejar de hablarles como pastor. La vida le pertenece a Dios. Necesito recordárselo sobre todos a los que en él creen. Dios es quien determina la hora de nacer y la hora de morir. Y prohíbe meterse en ese territorio. Señores, senadores y diputados. Les desanimo a desafiar este poder. Dios solo defiende la vida. Estas intromisiones del poder humano en el manejo de la vida no son gratuitas. Traen siempre consecuencias. Desde el plano humano, les digo, prometieron en el 2018 comenzar la tarea de asistir a las mujeres en situación de vulnerabilidad. No lo hizo el Estado. La política no lo hizo. La Iglesia evangélica, en estos dos años, abrió más de 220 centros de contención en todo el país. Señor, si puede ir cerrando, le queda un minuto. Junto a mi esposa hemos tenido que acompañar a cientos de vacunarse a sí mismos por haber abortado. Pero nunca encontré a una mujer que se arrepienta de haber tenido, que se arrepienta de haber tenido. También les digo, escuchen bien, la gente le dará la espalda. Créanme, hoy, en el 2021 y por los próximos 50 años. No habrá lista sábana que los oculte. En este tema me he dado cuenta que no hay olvido. Para cerrar, grandes líderes son aquellos que pueden comprender el sentido creciente de las mayorías y ponerse al frente de la propia gente a la que representan. Dios bendiga a la Argentina. Muchas gracias.